¡Hola, hola, amigas y amigos! Soy Guille del IEEQ, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y te voy a hablar de la legalidad. En todos lados hay reglas, en nuestra casa, en la escuela, en la calle, cuando vamos a jugar, en todas partes, y debemos seguir las reglas para evitar tener problemas. Incluso en días del COVID-19, ¡ah, fuera el coronavirus! Debemos lavar nuestras manos frecuentemente, limpiar las superficies y compras antes de guardar, informarnos correctamente con profesionales de la salud, evitar viajar y salir de casa, principalmente si tienes tos o fiebre, tener cuidado al toser o estornudar, evitar lugares concurridos, principalmente las personas más vulnerables. Si tienes algún síntoma, llama a los números de atención. Si estás enfermo o enferma, mantenerte en aislamiento. Si te cuesta respirar, busca atención inmediata. Mantener la calma, es súper importante mantener la calma. Si respetamos las reglas, venceremos al coronavirus. ¡Ah, fuera el coronavirus! ¡Hay que obedecer! Yo sé que lo lograremos. Soy Guille del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!